Con objeto de fortalecer a Pemex, entrará en vigor un decreto para reducir su carga fiscal, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes, la Hacienda Pública le quitaba todo, puntualizó. En su habitual conferencia de prensa matutina, también expuso que el gobierno espera que el Banco de México le entregue los remanentes que ha obtenido por el fortalecimiento del peso. El Banco de México está ganando. Hay reservas sólidas, como nunca hemos resistido a la crisis económica sin desequilibrios macroeconómicos. Se va a continuar apoyando a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, con financiamiento público, con el presupuesto, a las dos empresas. En el caso de Pemex va a entrar en vigor otro acuerdo, un decreto para reducir sus pagos de impuestos a la Hacienda Pública. Ya ven que antes Hacienda le quitaba todo a Pemex. Todo lo que ingresaba a Pemex era para pagar impuestos. Ahora hay un proceso para irle quitando carga fiscal a Pemex. Esto les va a ayudar. Vamos también a esperar que el Banco de México decida en abril entregarnos remanentes que nos corresponden por la depreciación del peso debido a la pandemia. Esto está establecido por ley. El Banco de México está ganando. Hay reservas en el Banco de México como nunca. Son récord las reservas del Banco de México. Tenemos finanzas públicas muy sólidas en el país. Por eso hemos también resistido la crisis económica sin desequilibrios macroeconómicos. Entonces sí corresponde, de acuerdo a la ley, al Banco de México entregar apoyos a la Secretaría de Hacienda. Explicó que la entrega de remanentes al gobierno ya se hizo. Lo operaron Luis Videgaray, Agustín Carstens y José Antonio Mil. No vamos a aceptar, siendo secretario Francisco Gil y subsecretario Carstens, hubo una reunión y yo era jefe de gobierno. No estuvo Gil, pero sí Carstens. Eran entre 12 y 15 mil millones de pesos, pero nos dijo que había un descuento de 10 mil millones por el huachicol. Ya desde entonces había huachicol. Y nos dijeron que no nos iba a tocar nada. Hubo molestia. Espero que ese método de Carstens no haya quedado. No nos vayan a salir con que sí, pero no. No nos vayan a dar lo que nos corresponde. Ese dinero debe ser para amortizar la deuda. Y aunque reiteró que todavía no tiene la cifra exacta del apoyo fiscal para Pemex, el presidente recordó que la entrega de remanentes al gobierno ya se hizo por al menos tres secretarios de Hacienda. Petróleos Mexicanos, a mediados del año pasado, registró una pérdida de 562 mil 200 millones de pesos mexicanos, entre enero y marzo de ese año, un 6,6% más que los números rojos de 526 mil 500 millones de pesos del mismo trimestre del año anterior, según informó la compañía. La empresa ha explicado que, como a toda industria petrolera, los bajos precios del crudo del mes de marzo afectaron de manera considerable los niveles de rentabilidad de petróleos mexicanos. Desde mediados del mes de febrero de 2020, Pemex activó un protocolo para proteger sus finanzas ante el escenario de precios bajos del petróleo. Entre los efectos inmediatos que provocó la pandemia del COVID-19, figura la reducción temporal de las actividades económicas en prácticamente todos los países del mundo, con un efecto directo e inmediato sobre el nivel de consumo de combustibles fósiles. Alejandro González, Informativo Render.